¿Puedo creerse, mi querido Kike, lo que sucedió? Pues resulta ser que en los Estados Unidos está este zoológico y no saben cómo, de qué manera, se investigaron. Se metió un perrito con estos leones en cautiverio. Hazme el favor. Oye, oye, o sea, él está jugando como si nada, como si fueran otros cachorros. O sea, no sabe ni qué onda con la vida. O sea, no sabe qué es la comida, todavía no la han dicho. Afortunadamente no le hicieron absolutamente nada y él los atacaba, el perro atacaba al león. Ve cómo los quería morder. Pero bueno, los leones están muy bien educados porque no le hicieron absolutamente nada, solo accedieron como que a jugar un poquito con él, así como lo estamos haciendo en pantalla. Se me hace que muy bien educados y muy bien alimentados porque si hubieran tenido hambre, se avientan un bocadillo, se avientan un tentempié porque a ese perrito no les hace nada. Oye, ya investigaron cómo pudo haber entrado y no hay forma de que nadie entre. Se lo habrá alguien aventado. ¿Quién sabe qué es lo que habrá pasado? Sin embargo, lo bueno es que, pues bueno, lo logró pasar y, pues bueno, aquí lo importante es que salió ileso el perrito. Pero quiero irme a otra información, porque aquí de un momento, amigada,